Se llevó a cabo la Feria de la Gordita en la Junta Auxiliar de la Resurrección Puebla. De acuerdo a las autoridades, para esta edición se repartieron sin costo poco más de 50.000 gorditas, antojo mexicano a base de masa de maíz, rellena de frijol molido, manteca y cubierta de salsa verde o roja, aderezada con cebolla picada y queso fresco. Los visitantes lo único que pagan es su consumo de refresco, no sin antes hacer la obligada visita la imagen de Jesús resucitado, santiguarse y después formarse para recibir de manera ordenada este antojo. La mayor parte de las mujeres habitantes de la Resurrección se dedican a la venta de gorditas, quesadillas y tortillas hechas a mano. La feria continúa hasta que se acabe el último gramo de masa. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal, Notimex.